El título de la conferencia lo habéis visto y me imagino que os habéis dado cuenta que es Fuentes internas y fuentes externas sobre la leyenda negra en España. Entonces Elvira, la doctora Roca Barea, va a referirse a esas dos fuentes que son muy importantes para entender mucho mejor la historia de nuestro país. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid Zamora. Escucha la carta a las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. Buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. Voy a ser breve porque hemos venido a escuchar a Elvira desde la Fundación Caja Rural. Agradecer a la peña flamenca, agradecer a la peña Amigos del Cante que cuenten con nosotros para estas jornadas que yo creo que son un lujo que las tengamos aquí en Zamora y que las podamos disfrutar todos. Agradecer a Elvira que nos haya visitado, que nos dé esta ponencia y le doy paso para que nos comente ella. Muchas gracias. Elvira, muchas gracias por estar en Zamora. Muchas gracias por venir y por esta presentación tan cariñosa a la Fundación Caja Rural. Bueno, el título, ahora que lo estaba pensando, pues es tremendamente pomposo y a ver cómo consigo surfeando explicar un poco qué es lo que al menos quiere decir esto de fuentes internas y fuentes externas de lo que llamamos leyenda negra. Leyenda negra, que como imagino que todos los presentes tienen una idea aproximada de qué es lo que significa, pues no voy ni siquiera a intentar definirla, pero hay varias definiciones. La mejor para mí es la de Malvi, que viene a decir aproximadamente que la leyenda negra es un argumentario según el cual los españoles son inferiores a otros pueblos occidentales en lo que habitualmente consideramos que son las cualidades de la civilización. Esa es, digamos, una definición muy sincrética. Pero es un fenómeno muy complejo porque es muy longevo y porque es como un palincesto que tiene muchas capas distintas a lo largo del tiempo. Nosotros aquí solo vamos a intentar que ustedes entiendan que la perdurabilidad de esa leyenda negra, más allá de la vida del imperio, tiene que ver con esa conjunción de fuentes internas y externas. Y si les quedan claras cuatro cosas, pues ya va muy bien esto. ¿Por qué aparece la leyenda negra? La leyenda negra es un fenómeno más, es una manifestación más de algo que yo en ese libro llamé imperiofobia. Es decir, que en líneas generales, si uno estudia la historia universal, se da cuenta de que los grandes imperios han tenido siempre muy mala fama, muy mala prensa, en líneas generales. Y, bueno, esto podemos entenderlo desde el punto de vista de que, en líneas generales también, casi de una manera arquetípica, mental, aquí el psicólogo clínico me lo dirá, nuestro cerebro tiende a considerar que es muy bonito David y muy horrible Goliat. Es decir, siempre el poder pequeño que se enfrenta al gran poder es un poder hacia el que sentimos simpatía, ¿no? Síndrome de Numancia, ¿no? Hemos adorado esa Numancia resistiendo a Roma cuando Roma realmente traía los acueductos. No se justifica, ¿eh? Es decir, hay casi una construcción arquetípica en nuestro cerebro que nos hace rechazar aquello que es grande o desmesurado frente a lo que es pequeño, y sobre todo que en el enfrentamiento entre lo pequeño y lo grande nos hace preferir lo pequeño. Casi de una manera instintiva y poco, y en la mayor parte de las ocasiones, poco inteligente. Quiero decir que yo, en el caso de Numancia y de Cipión el Africano, pues yo quiero vivir en la ciudad de Cipión el Africano, porque tiene agua potable. Magistrados, termas y un montón de cosas que me apetece muchísimo para criar a mis hijos. Y comprendo que los de los numantinos, en lo alto de ese cerro, comiendo tortas de bellota, pues tendrá un encanto fenomenal, pero que yo lo que quiero es una calle con soportales y empedrada, y con una fuente estupenda, llena de agua potable todo el año. Y eso era Cipión el Africano. Y, en fin, será romántica Numancia, pero la vida en cualquiera de las ciudades que ustedes pueden visitar, incluso las más pequeñas, de Roma, pues era infinitamente más llevadera, más sana, y eran más longevos, eran mucho más longevos. ¿Qué es lo que desata el comienzo de eso que llamamos leyenda negra? Pues el arranque de un enorme poder que en Europa comienza, vamos a llamarlo suavemente, o de una manera muy simple, la hegemonía de los Habsburgo. Hay un momento en el que, de repente, los Habsburgo controlan la mayor parte de Europa Occidental. No vamos a entrar ahora en explicar por qué esto sucede. ¿Vale? Esto ustedes ya se lo traen del bachillerato. Ahí arrancamos directamente del momento en el que esos Habsburgo se han convertido en la dinastía más poderosa de Europa Occidental. Y sobre esto, que ya es grande, empieza a, estamos a principios de 1500, acaba de ser nombrado emperador Carlos I, se ha descubierto algo que todavía no se sabe que se ha descubierto, que se cree que se ha llegado a las costas del Catay, ubíquense en este momento de incertidumbre, de gran incertidumbre, tenemos que dos políticos que eran dos zorros y de una inteligencia fenomenal, que eran Maximiliano de Habsburgo y el Aragonés, Fernando, han conseguido que su nieto, su muy jovencísimo nieto, sea elevado a la categoría con los subsidios de Castilla, ojo, el dinero de los sobornos, será castellano, ha sobornado a los suficientes príncipes electores como para que este joven Habsburgo sea elegido emperador. No ha desbancado en esa carrera por el imperio a cualquiera. Acaba de desbancar un príncipe de Sajonia, que tiene cincuenta y tantos años, que va a ser el gran protector de Lutero, y que daba por segura su elección como príncipe. Jamás perdonará a Habsburgo el haber sido descabalgado, porque él es un hombre con cincuenta y tantos años, que tiene un prestigio, que tiene una experiencia de gobierno, frente a un niño con 17 años, que lo que tiene son dos abuelos, que son dos tremendos abuelos, y que se han movido con más inteligencia que él. Lo de Lutero no hubiera sido nada, si ustedes no encuentran a una casa de Sajonia absolutamente endemoniada contra esos Habsburgo que acaban de jugarle una mala pasada y que otra vez han descabalgado a un príncipe de Sajonia del trono, del cetro del imperio. Que, de acuerdo, es un imperio que no es un gran poder, en el sentido de que los emperadores tienen muy poca capacidad de maniobra. Realmente es una cosa simbólica, pero es que lo simbólico es una cosa muy, muy, muy importante en el mundo, muy importante. Así que tenemos un pequeño conflicto religioso. Como cada X tiempo surge un conflicto religioso, pensar que ha habido en Europa Occidental unanimidad religiosa o uniformidad religiosa que no ha habido una y otra vez conflictividad en el terreno religioso, eso es una tontería. Las ha habido por docenas, constantemente. ¿Qué es lo que hace que esta se transforme en algo realmente espectacular? Pues, precisamente, esa hegemonía Habsburgo, ¿vale? Y esa forma de lucha que es la guerra total. La guerra total es siempre una yihad. La guerra total es siempre una lucha que compromete la religión, que compromete la salvación, que compromete a Dios y compromete al más allá. Si queremos desatar una guerra total, hay que llevar esto hasta sus últimos extremos. Y entonces, tienen ustedes que Lutero se transforma en el suministrador de una herramienta de guerra poderosísima, que es esa lucha religiosa. Y Europa se verá arrasada por guerras de religión que durarán aproximadamente un siglo y medio. Una vez que ese conflicto se desata, ustedes tendrán que la lucha contra el poder de los Habsburgo, la hegemonía Habsburgo, adquiere un cariz especial, adquiere un matiz especial, por varias razones. Dos muy simples. La primera, porque de repente, las casas reinantes en determinados territorios se transforman también en las casas papales de esos territorios. Es decir, no solamente la lucha contra el malvado poder Habsburgo, que era español fundamentalmente, porque lo que sostiene el poder de los Habsburgo en el mundo no viene de Austria, sino que sale de España. Es decir, los Habsburgo se transforman en la dinastía más poderosa de Europa, no con el aporte, digamos, de Felipe el Hermoso, sino con el aporte de Juana de Castilla. Que es la península ibérica, que son todos los territorios de Fernando el Católico, todos los territorios de Isabel la Católica, y luego ya el ensanche colosal por el Atlántico, etcétera, etcétera. Es decir, esto hay que tenerlo bastante en cuenta. Esa guerra total se enquista en el sentido de que va a dejar dos elementos de una durabilidad hasta el momento presente. En primer lugar, toda religión nueva que aparece, tiene que contar una versión trascendente de su nacimiento. Ninguna religión que en el mundo haya ha aparecido diciendo bueno, nosotros acabamos de nacer, somos una nueva religión, pero las demás también son válidas y son estupendas. Esto es un disparate total. Toda religión que surge en el mundo rechaza las religiones anteriores, principalmente aquellas de las que procede. Así actúa el cristianismo cuando nace con respecto al judaísmo. Así actúa el protestantismo con respecto al catolicismo del que procede. Así actúa el islam con respecto a las religiones de las cuales se nutre. Es decir, toda religión requiere un argumentario trascendental. En este caso el argumentario trascendental incluye la lucha a muerte contra el imperio hispánico y el imperio asumbroso. Evidentemente no porque eran buenos. Entonces tú tendrás que construir un argumentario que diga que son unos seres monstruosos, demoníacos, etc. Felipe II se transforma en el demonio del mediodía. No se transforma en cualquier cosa horrible sino en el demonio del mediodía. Demonio del mediodía. ¿Vale? O sea, es una verdadera jihad. Luego tienen ustedes que pasan a reinar un montón de casas nuevas. Casas que se transforman. O sea, la idea esta de que la separación entre la religión y el Estado procede del norte de Europa es falsa. La separación existía previamente. Lo que sucede con el protestantismo es que se confunden ambas. Los príncipes de Sajonia pasan a ser los papas de su territorio. De la misma forma que los reyes de Inglaterra pasan a ser los jefes de la iglesia anglicana en su territorio. De la misma forma que el príncipe Hakon hasta el año 12 ha sido el jefe de la iglesia de su país hasta que digamos renunció a ello en favor del obispo primado. Y esto es lo que ha sucedido una y otra vez en los distintos territorios. Espero que se les quede claro el componente de conflicto religioso del que no se puede que no se puede superar. Entiéndanlo. Ninguna religión puede superar la justificación trascendente de su nacimiento. La lucha épica contra el demonio que justifica su nacimiento. Ninguna religión puede apearse de ese planteamiento. Esta es una de las razones por las cuales los argumentarios de la leyenda negra han perdurado a lo largo del tiempo. Y si uno los mira con un poco de racionalidad te das cuenta de que son esperpénticos en la medida en que son cuasimíticos. O sea que un rey aparezca denominado como el demonio del mediodía es algo que realmente resulta casi patético. Tiene caracteres mitológicos. Pero esto tiene un sentido ahí en ese conflicto de guerra santa. Si quieren que les diga la verdad yo tengo para mí que las guerras de religión que se produjeron contra la hegemonía de los Habsburgo y que luego ya tuvieron distintas variaciones porque luego claro está una vez rota rota la cohesión católica más o menos que era la que había en Europa Occidental una vez que eso se rompe eso no se rompe de manera unánime y la nacionalización de las religiones provocó una serie de problemas a posteriori muy graves pero también es verdad que salvando si es que esto se puede salvar los cientos de miles de muertos las muchas guerras y la devastación producida por todas esas guerras de religión pasado todo ese tiempo la nacionalización de la religión se convirtió en un factor de estabilidad política y en un factor de cohesión nacional muy importante del que las naciones católicas carecen porque no tiene una iglesia nacional ¿vale? luego vamos a volver esto más adelante en esa guerra contra la hegemonía esburgo aparecen dos elementos que ya van a estar siempre 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 presentes y seguimos con ello a día de hoy que es el binomio Inquisición-Conquista no son los únicos elementos pero digamos el binomio Inquisición-Conquista son es un clásico desde el siglo XVI entonces el asunto no es por qué están ahí sino cuáles son las razones que justifican su perdurabilidad y su singularidad la primera la de la Inquisición no hay más remedio que colocarse en la posición en que bueno ¿qué es lo que singulariza la Inquisición española? pues en primer lugar sobre la Inquisición española se polarizan varios varios focos en primer lugar la Inquisición fue un órgano de la monarquía esto es muy importante entenderlo para comprender por qué se la veía de la forma en que se la veía es decir la Inquisición española es una institución sui yuris aunque existía Inquisición en otros territorios católicos Inquisición papal Inquisición obispal la Inquisición española desde su primer momento es una institución que depende de la corona es el rey el que determina quién va a ser el Inquisidor general lo nombra el rey no el papa insisto no el papa y el Inquisidor general es el que nombra a los otros inquisidores que nunca fueron muchos pues 23 provincias inquisitoriales a razón de 3 inquisidores aproximadamente o sea raramente hubo más de 100 inquisidores en todo el territorio es muy poco pero seguía siendo una institución de la monarquía y luego aparte de ser una institución de la monarquía no controlada por el papado la Inquisición fue de alguna forma el instrumento de la monarquía para controlar al clero y a la iglesia es decir la Inquisición por ejemplo operaba como una suerte de asuntos internos dentro de lo que era el clero y las órdenes es decir cuando un sacerdote o un monje practicaba la usura o hacía mal uso del confesionario imagínense usted esto era algo que la Inquisición perseguía por tierra mar y aire el mal uso del confesionario mal uso que consistía pues de utilizar información es enorme la cantidad de información que se recibía a través de los confesionarios desde la a la solicitación que se llamaba es decir conseguir favores de señoras a cambio de determinadas cosas información sobre herencia en fin imagínense lo que es el mal uso que puede hacer un sacerdote o un monje de las confesiones que recibe bueno pues todo eso era denunciado ante quien ante la Inquisición es decir que una parte grande de la mala fama que la Inquisición tenía se la dieron se la dio el propio clero ¿vale? era natural que los inquisidores no tuviesen simpatía dentro de los miembros del clero porque eran una especie de los intocables de Leones para que me entiendan dentro de lo que era la estructura de la iglesia y encima controlados por la monarquía por lo tanto la iglesia católica y si ustedes se ponen a mirar por ejemplo hay una parte grande de publicaciones supuestamente históricas en relación con la Inquisición empezando por el propio Llorente que salen de los curas Llorente era un cura Llorente que ha pasado por ser el autor de una historia de la Inquisición española que era supuestamente verdad y era supuestamente histórica hasta que bueno recientemente bueno esta es otra hemos necesitado llegar casi a los años 80 para tener datos ciertos sobre la Inquisición porque pasó el siglo XIX y gran parte del siglo XX y la gente se seguía manejando con los datos de Llorente que era un cura en torno a los 200.000 condenas a muerte durante la Inquisición luego resulta que desbravando papeles pues sale una cifra en el periodo de máxima de máxima actividad digamos en ese banco de datos de la Inquisición que es aproximadamente desde 1540 hasta 1700 salen 1200 condenas a muerte que es nada en relación con lo que cualquier tribunal civil manejaba y efectivamente llevadas a cabo 800 y pico y ese es el bagaje del enorme monstruo cualquier tribunal civil en cualquier provincia condenó a muerte a muchísimas más personas ese es un clásico el otro clásico es la conquista digamos estamos todavía en el binomio Inquisición-Conquista porque todavía no ha aparecido o todavía no ha triunfado la versión francesa que es la que vamos a ver a continuación es decir cuando empieza a aparecer estos son fuentes externas hasta un cierto punto es decir el binomio Inquisición-Conquista tiene un pilar y aquí aparece ya la primera fuente de la primera fuente interna de leyenda negra que es Fréu Bartolomé de las Casas el tema de la conquista no se habría construido de otra manera pero el hecho es que a partir del cincuenta y tantos que es cuando se produce la traducción a todas las lenguas de Europa en uno de los momentos álgidos de conflicto con los Países Bajos aparece la brevísima destruición de las Indias escrita por Fréu Bartolomé de las Casas que se había publicado el año 25 en Sevilla a varios idiomas y con los grabados de Debris y a partir de ahí la conquista es esto y no hay otra cosa esto es un libro de texto este es el libro de texto de mis hijos de Anaya tercero segundo o sea que a un españolito vamos del pasado al presente y así sucesivamente a un españolito de 13 años 12-13 años cuando le hablan del descubrimiento de América etcétera y le cuentan la historia del nacimiento del imperio la primera imagen que se le clava en el cerebro porque es una imagen grande en una página vale es la imagen potente en dos páginas vale pues la más grande y destacada es esta o sea que lo que hay que enseñarle a un españolito de 12-13 años cuando le enseña el descubrimiento de América es yelmo mosquete caja con pólvora espada recipiente para la pólvora es la cara la cara que es lo que más me emociona la cara de violencia y de loco fanático de pánico y esto está en un libro de texto de Anaya que está en todos los institutos de España vale así que esto no estamos hablando de cosas del pasado estamos hablando de cosas del pasado vale que han dejado su huella hasta el día de hoy y que van a seguir condicionando no solamente a las generaciones de ahora sino a las próximas generaciones y más ahora después les enseñaré un montón de más cosas la conquista y esta imagen no pueden separarse de Fray Bartolomé de las casas y la perdurabilidad de Fray Bartolomé su conversión en un apóstol de los derechos humanos tiene muchísimo que ver con la actitud que la iglesia católica ha tenido con respecto a la memoria de ese imperio que falleció hace dos siglos la primera por supuesto porque a través de Fray Bartolomé la iglesia católica ha entre comillas limpiado su imagen de haber colaborado con la conquista la conquista se convierte en la única conquista es decir todas las demás conquistas palidecen desaparecen carecen de interés en relación a la conquista de América que es la conquista perpetua la conquista continua la conquista que cada año conquista la conquista que sigue existiendo 200 años después de que desapareciera el supuesto imperio conquistador que ya es conquistar una conquista absolutamente enloquecida en la que supuestamente los descendientes de los conquistadores exigen que aquellos que no tienen nada que ver con la conquista porque hace ya 200 años que el imperio se acabó pidan perdón no se sabe cómo porque la verdad es que ustedes todos están aquí sus antepasados están aquí así que los que están en América son los descendientes de los que fueron allí digo yo que conquistarían salvo que todos fueran Fray Bartolomés no lo creo en fin se construye una disparatada puesta en escena vamos a llegar luego hasta el siglo XIX para entender cómo esa puesta en escena se estabiliza pero tenemos ya aquí muy muy presente una primera fuente de leyenda negra interna que es la Iglesia Católica que desde el momento en que Fray Bartolomés se convierte en una celebrity a nivel europeo no ha parado en ningún momento y a día de hoy sigue sin parar de promocionar a su apóstol de los derechos humanos y a través de sus instituciones de sus universidades en Hispanoamérica esta imagen se ha convertido en la única que probablemente tienen la mayor parte de los hispanoamericanos de lo que fue el periodo de Reinal quiere decir que la mayor parte del indigenismo que se siembra en América ahora mismo ese indigenismo idealizado y absurdo y completamente fantástico pues sale de la mayor parte también de las universidades de la Iglesia Católica en América por ejemplo Petro ha sido educado en la Javeriana de Bogotá la compañía de Jesús ¿vale? o sea que esas ideas que tiene no han aparecido en su cabeza por casualidad y con todo esto funcionando es decir con toda esa hegemonía Habsburgo teniendo que ser erosionada contestada desafiada no porque fueran malos los franceses ni porque fueran malos los ingleses sino porque sus intereses no coincidían es decir esta es de una gigantesca simpleza enfrentarse a la historia en términos de buenos y malos si uno quiere comprender vamos sinceramente está claro que los buenos son los míos y los malos son los otros vale bien yo como Winston Churchill digo yo estoy con los míos gane no pierda a partir de ahí ya se ha acabado ya está yo estoy con los míos gane no pierda no hay más que hablar pero intentar plantear esto para creérselo si uno tiene que hacer un análisis medianamente racional en términos de buenos y malos es una completa es un disparate a más no poder es decir los intereses de los ingleses por supuesto que no coincidían con los intereses de los españoles y los intereses de los borbones franceses no coincían para nada con los de los Habsburgo y es lógico ¿vale? que intentaran por todos los medios erosionar ese poder claro el problema se produce cuando esos argumentarios de guerra política de lucha política pasan a mudarse que es lo que ocurre pasan a mudarse al centro del poder del enorme imperio hispánico cuando se produce el cambio de dinastía cuando la guerra de sucesión cuando viene el primer borbón Felipe V a reinar a Madrid en 1713 eso es un cambio de dinastía que necesita una pensada larga porque lo tenemos en los libros de texto resuelto con el asunto de guerra de sucesión ¡ala! y se va una dinastía y viene otra no, no, no esto es una guerra mundial lo que sucedió fue que hubo una guerra mundial que implicó a todas las potencias europeas en aquel momento porque lo que se está decidiendo es el futuro del mayor imperio que existe en Occidente que había existido en Occidente esa es la coyuntura de esa guerra de sucesión es una de esas circunstancias en las que no es posible salir bien parado es decir el imperio hubiera salido dañado de aquella guerra tanto si ganan los Habsburgo como si hubieran ganado los Borbones y su final se hubiera producido igualmente al cabo de cierto tiempo es decir esa idea del fracaso porque el imperio se acaba hay que desterrar la de los cerebros el imperio ese imperio llamémosle imperio español imperio hispánico imperios como le queramos monarquía católica como le queramos llamar no fue en absoluto un fracaso fue un éxito totalmente formidable es el mayor imperio nacido de Occidente el más longevo y el más grande en su historia solo el imperio de Gengis Khan se le puede comparar solo a lo largo de la historia de la humanidad así que eso no puede ser visto como un fracaso pero desde luego lo que no puede ser visto como nuestro fracaso o nuestro éxito porque eso es todavía más ridículo ¿vale? es decir no cabe afrontar la historia de ese imperio utilizando malamente los pronombres los pronombres hay que usarlos adecuadamente ese imperio porque es más de España que de la nueva España que era muchísimo más grande y duró tres siglos y pico es decir esta idea del XIX según la cual España es una especie de España eterna que se expande y se contrae pero es siempre la misma España que es la idea de AMLO del presidente de México según la cual los españoles no se mueren nunca son eternos como no se mueren nunca pues tienen que pedir perdón por lo del siglo XVI todo o sea hay una serie de planteamientos que son totalmente ridículos 200 años después de desaparecer ese imperio nosotros no podemos decir no fuimos tan malos ni lo que hicimos en América nosotros no hemos hecho absolutamente nada en la historia ni siquiera capacidad para gestionar la historia de ese imperio hemos demostrado así que vamos a colocar las cosas en su sitio ese imperio se acabó hace 200 años hay que estudiarlo en su lugar en la historia porque fue muy importante porque cambió el mundo para siempre porque la idea del mundo que tenemos que es la buena es decir que a partir del momento en que Juan Sebastián Elcano midió el planeta ya no ha cambiado el planeta de tamaño no sé si se han fijado ustedes en el detalle pero es muy importante porque ese señor fue y midió el planeta y ya está ya una vez que está medido estuvo medido para siempre los planetas o sea los continentes se colocaron en su sitio y ya no se volvieron a mover y a partir de ese momento ya se sabe cómo se va desde cualquier punto del globo a cualquier punto del globo y qué distancia hay y si los mares están interconectados entonces por mar se puede ir desde cualquier sitio a cualquier sitio así que estamos hablando de un imperio que hizo un trabajo por la humanidad cuyas consecuencias son perdurables a día de hoy es posible que 50 100 años después lo hubiesen podido hacer otros pero el hecho es que no lo hicieron otros ya está lo hicieron ellos pero ellos no son nosotros nosotros tenemos otra clase de problema que no hemos sido capaces de afrontar de ninguna de las formas se mudan los borbones a vivir a Madrid después de una guerra mundial que ha sido bárbara y entonces no es una dinastía que se acaba y nace otra no es cualquier cambio de dinastía tienen ustedes que pensar que Luis XIV que es realmente el que viene a reinar a Madrid Luis XIV fue rey de Francia 73 años hasta que lo desbancó Isabel II es el rey que más tiempo ha estado en un trono en la historia de Europa es que se dice pronto es él realmente el que viene a reinar a Madrid durante 73 años fue rey y todas las guerras todas las guerras de Luis XIV fueron encaminadas a destruir a reducir a perjudicar de cualquier forma que pudiera el poder de los XIV entienden ustedes lo que debió significar en aquel momento para ese hombre venir a reinar a Madrid es un giro copernicano es un giro copernicano y no pasa nada quiero decir no pasa nada en el sentido de que las consecuencias de esto son muy importantes y son graves pero se vuelve el mundo incomprensible si no entendemos qué es lo que sucede ahí en primer lugar sucede que el siglo de oro se acaba ¿no les ha extrañado nunca de repente que el teatro español desaparece? estamos en 1685 90 y están los teatros de España llenos y están las obras de Calderón bombeando por las corrales de comedias y de repente en unos pocos años desaparece el teatro se acaba el teatro ¿no? es rarito ¿no? o sea si las modas se acaban más lentamente ¿no? teatro clásico español se acaba por decreto se acaba cuando llegan a reinar los borbones sencillo y llanamente porque todo lo que habían sido las manifestaciones culturales propias de lo que nosotros llamamos siglo de oro es decir del periodo de Hezburgo son rechazadas y se impone un afrancesamiento por decreto que está apoyado por la monarquía y por todos sus hombres de gobierno que son aquellos que compran la mercancía de la guerra cultural de los borbones contra el periodo Hezburgo ¿por qué? pues por pura lógica es decir porque la nueva dinastía se tiene que afianzar porque tiene que acabar con todos los focos de resistencia de los austracistas que quedaban y que eran muchos fueron tremendas los exilios tremendas las confiscaciones de propiedades tremendo el esfuerzo que se hizo para que el país se quedara ¿cómo se quedó? parlizado es decir en una foto fija de la que no se pudo mover y les voy a dar algunos datos y pasamos ¿no? pero me importa mucho que entiendan la enorme importancia que esto tiene sobre todo porque es que no se enseña nunca por ejemplo durante todo el siglo XVIII para eso escribí yo ese libro que se llama Fracasología porque con ese dato yo ya me había bueno ese dato no es un dato esa realidad yo ya me la había abarruntado y me la estaba estudiando por lo negativo es decir ¿qué historiografía se hace en España a partir del cambio de dinastía? o sea ¿qué se escribe de la historia del periodo anterior del periodo Habsburgo? y no conseguía encontrar nada y como la verificación en negativo me iba a llevar muchísimo tiempo pues simple y llanamente terminé imperiofobia y me llevó un año largo verificar que durante todo el siglo XVIII no se escribe en España un solo libro de historia que trate del periodo Habsburgo es el silencio más tremendo que yo haya encontrado en ninguna historia de ningún país jamás de los jamáses y esto asombrosamente hasta día de hoy no había generado una sola publicación o sea ¿cómo es posible? ¿cómo llegan los borbones a controlar los resortes de poder de tal manera de tal manera que durante un siglo en un país determinado no se escribe una sola línea que se refiera al periodo anterior pues por eso miden ustedes los grados de represión que se debieron vivir en lo que supuestamente era la reforma borbónica que venía a traer la libertad ¿no? por ejemplo la biblioteca nacional ustedes van a la biblioteca nacional y no se encontrarán una plaquita ni un folletito ni un nada que les explique que la biblioteca nacional se forma con las bibliotecas que fueron que fueron confiscadas en Castilla fundamentalmente Castilla y León a los austracistas es decir a las noblezas a las grandes casas partidarias de los Habsburgo aparte de confiscarles los bienes aparte de exiliarlos etcétera 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 pues no se pudieron llevar muchas cosas que eran suyas y unas de ellas algunas de ellas eran maravillosas bibliotecas y entonces a Felipe V pues le digo un poco de algo de quemar aquellas maravillas que eran aquellas bibliotecas que habían confiscado a los nobles que eran partidarios de la casa de Habsburgo y con eso se forman los fondos de la biblioteca nacional de España yo he llegado a más de 50 años sin saber esto pero alguien debería de habernos lo contado pienso porque si no no hubiéramos no podemos medir las consecuencias de determinadas cosas que sucedieron entonces la nueva dinastía siembra el país de instituciones y en todas las provincias aparecen reales academias sociedades económicas de amigos del país donde se forma una nueva élite intelectual que está absolutamente afrancesada porque es que si no no progresan entiéndanme toda la aristocracia toda la burguesía todas las élites o clases dirigentes del periodo anterior han sido barridas absolutamente barridas del mapa y aparece una nueva clase esa nueva clase que es la que va a abrazarse al poder de los borbones y a prosperar con ellos pero claro tenemos dos o tres cosas que resultan enormemente molestas la primera de esas molestias es que el periodo Habsburgo ha sido el siglo de oro y por mucha guerra cultural que haya no ha habido manera de convertir la época barbónica en un siglo de oro no ha habido manera no ha habido manera y aunque el siglo de oro se acabó por decreto cuando llega la nueva dinastía la realidad es que Occidente la Europa Occidental no se quiso amputar ese periodo realmente áureo de la historia de Occidente y gracias a los ingleses conservamos Cervantes porque deben ustedes saber que la Real Academia no se decidió a editar un Cervantes digamos hizo el Cervantes chico y el Cervantes grande una edición ya como si dijéramos noble de la obra del Quijote porque lo habían hecho los ingleses antes porque se hizo una edición maravillosa del Quijote antes y gracias a los ingleses que siguieron leyendo ese libro lo siguieron adorando lo sigue adorando no se fue Cervantes a tomar por saco gracias a los alemanes conservamos el teatro clásico y fue estupendo porque cuando empezaron a hacerse cursos en Europa en los que se estudiaba el teatro occidental y empezaban con los griegos los grandes autores griegos y tal caramba al lado de Sófocles y Eurípides aparecía López de Vega y Calderón y entonces ya hubo que enterarse hubo que enterarse que había un gran teatro clásico y que ese gran teatro clásico merecía la pena recuperarse esto sucedió ya en el siglo XIX es decir España ha ido recuperando para la historia para su historia cachos de los periodos anteriores que fueron absolutamente barridos del mapa con el afrancesamiento obligatorio no sé si soy capaz de explicarles la gravedad de lo que esto significa porque ha dejado sus consecuencias hasta hoy y a comienzos del siglo XIX se produce el desmembramiento del imperio y entonces empieza a escribir la disparatada historia según la cual el imperio se gana y se pierde el imperio se desmembra es decir se desepara en un montón de trozos de los cuales España es uno más y nada más es solo uno más con ese planteamiento de la España eterna que se expande y se contrae pero es siempre la misma España se construye una historia según la cual los americanos se consideran invadidos por sus propios antepasados es de suponer ¿no? no se entiende esto bien pero a partir de ahí se genera una esquizofrenia un trastorno bipolar psicólogo clínico me corregirá si me equivoco de la que ya no hemos salido no hemos salido porque claro seguimos diciendo nuestro imperio y fuimos buenos y fuimos malos nosotros no tenemos nada que ver hace dos siglos que ese imperio acabó lo que hay que estudiarlo en condiciones a ver si comprendemos los problemas que tenemos en el presente nosotros y los chilenos y los mexicanos etcétera etcétera porque tenemos los mismos problemas no sé si sabrán ustedes notado pero tenemos siempre los mismos problemas cuando pasa algo allí pasa aquí y cuando pasa aquí pasa allí es una cosa de una precisión cuasi matemática entonces mientras sigamos con ese planteamiento de la expansión y la contracción no vamos a ningún sitio yo les voy a enseñar unas cuantas imágenes para que ustedes se hagan sobre todo una idea de que todo esto que les he explicado las fuentes internas y externas las externas hable primero las externas pasan digamos por el relato absolutamente trascendentalizado del nacimiento de nuevas religiones y naturalmente la importancia que han tenido en la consolidación de determinadas monarquías el argumentario de la leyenda negra es que no pueden es que tú no puedes destatornillar eso de la monarquía británica no puedes porque es que si no su primera reina es ilegítima y su monarquía también carece de legitimidad entonces es que no puedes no sé si me explico es un relato que no puede ser tocado porque es un relato fundacional eso se llaman mitos fundacionales y son relatos que tienen toda esa fuerza mitológica de las cosmogonías es decir de los momentos de nacimiento tú no puedes tocar esos relatos no comprender eso es enfrentarse a la historia con un planteamiento absolutamente simple bueno esto es desde Fray Bartolomé de las Casas al libro de texto del segundo de la ESO ¿vale? pero vamos a seguir más Fray Bartolomé y se cuenta que buenísimo está en un cómic ¿vale? que fue repartido para niños con motivo de una de las celebraciones de centenarios de cosas de esta bueno pero seguimos Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas muy importante en América ¿no estuvo en América? bueno si fue a Chiapas pero estuvo tres meses es que se aburría mucho en realidad no aguantaba el clima esto es una edición de la con los grabados de Debris en inglés de moderna sigue editándose es decir que es que ¿entienden? esto es una cadena que sigue generando eslabones no se detiene bueno esto que tienen ustedes aquí es un del año voy a las guerras de religión y a la importancia de los relatos míticos esto se publica en el año 1871 Harper's Weekly y se llama The American River Ganges o sea el Ganges lo que está saliendo del agua son obispos no lo puedo ampliar ¿no los ven bien? son las las ¿sí? esto es el momento uno de los momentos en que se autoriza la presencia de iglesias católicas en un estado de los Estados Unidos y entonces ahí aparecen pues digamos ese señor defendiendo a los niños de esos cocodrilos obispos que salen del agua que salen de un agua tan rara es decir tan no americana detrás tienen ustedes ahí digamos los elementos simbólicos del Capitolio ¿no? o sea Estados Unidos atrás y aquí este buen hombre defendiendo esas criaturitas de esos obispos que están saliendo de un río que es como un Ganges porque el mundo católico es tan no estadounidense tan raro tan extraño tan tan inasimilable por lo que es los Estados Unidos de América que es como si fueran de la India de ahí lo del Ganges ¿vale? esto es una revista de gran tirada estamos en 1871 entenderán ustedes lo que les estaba yo diciendo antes de los relatos de la Yihad los relatos de la guerra de religión etcétera etcétera ¿vale? o sea que aquello no es algo que en su momento porque bueno había un conflicto y había una guerra no, no es que eso fija una serie de relatos ¿vale? fundacionales relatos míticos que se quedan ahí y que son transmitidos de generación en generación y llegan vivos hasta el momento presente esto es un libro que se llama Reflections que es uno de los libros clásicos de texto en Estados Unidos de aproximadamente para la misma edad que nuestro segundo o tercero de la ESO ¿no? fíjense ustedes lo que se ve en esas imágenes la primera ¿han visto? ¿recuerdan el libro de Anaya? ¿sí? ¿vale? el morrión el tío violento con esa pinta espantosa el mismo que en un libro entonces aquí tenemos unos curas y unos soldados solo hay curas y soldados y los indios ataos le están viendo ¿no? ahí atrás bien esta es la imagen con la que se proyecta la llegada de los españoles a América la que proyectamos nosotros en nuestro libro de texto pero también los anglosajones ahora vemos fíjense ustedes qué monería la aldea a la que llega John Smith según llegan los anglos no es una monada a mí me encanta me dan ganas de irme a vivir ahí pero la que me gusta más es la de la página siguiente porque está a dos páginas lo que pasa es que no podía hacerle una sopa ¿qué es esta con las gallinas? ustedes me dirán qué se le queda en la cabeza a un estadounidense a un anglosajón estadounidense en medio que ve esas imágenes sobre la fundación de su país y que se le queda en la cabeza a un niño español hispano a un hispano viviendo en Estados Unidos a un mismo estadounidense cuya cabeza ¿vale? está formada por esas imágenes que ya son arquetípicas y vamos a ver más las Américas Pizarro y Atahuelpa ahí tienen ustedes al horrible Pizarro dénse cuenta la cara que tiene Pizarro que es un puro susto y el cura tampoco ha salido muy bien parado las cosas como son esto es las Américas y ahora las Américas los primeros colonos ingleses miren qué monería llegan esos indios y les traen hasta un pavo ¿no? y esa señora siempre ellas con las caperuzas y los huertecillos es una cosa de una ternura es como la casa de la pradera bueno y si bueno y esto es pues una imagen que me manda mi amigo Sebastián Álvaro desde México en Cholula en la que aparece pues ese indio siendo masacrado por un conquistador dénse cuenta ese caballo que casi es el de Picasso le falta salirle el cuerno por la boca y un cura intentando apaciguar el efecto lascasiano ¿vale? bueno las calles de Cholula están llenas de imágenes de este tipo en fin bueno es el momento en el que el rey de España entrega el premio Fray Bartolomé de las Casas con un inevitable señor con aspecto indígena y un inevitable obispo también y como verán nada de esto es cosa del pasado porque espero haberles enseñado cosas suficientes como para que se den cuenta que es un problema absolutamente del presente tremendo problema del presente que le cae a un país pequeño absolutamente insignificante desde hace dos siglos que tiene un problema territorial muy grave que no puede resolver que no sabe resolver y que lleva arrastrándose un siglo y medio y que encima arrastra arrastra y se cree que es suya la historia de un gigantesco imperio que ya no comprende y que es absolutamente incapaz de gestionar esta es la situación real de nuestro país ahora y no sé si con esto yo les he conseguido explicar un poco el problema lo más importante para encontrar soluciones en esta vida es ser capaz de fijar los problemas hasta que uno no fija los problemas y los comprende bien entonces no puede ponerse a buscar soluciones nosotros no hemos sido capaces ni siquiera de fijar el problema a lo largo de muchísimo tiempo la historiografía al modo decimonónico que es la que tenemos en los libros de texto es un desastre es una completa barbaridad y no va a ser capaz jamás de preparar a las generaciones nuevas para que sean capaces de afrontar los problemas que van a tener no solo los que van a tener sino los que van a heredar y que tampoco van a poder comprender si yo mínimamente he conseguido hacerles entender un poco de qué va este problema y que reflexionen sobre él pues ya con eso me doy más que por contenta pues muchas gracias esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León Valladolid Zamora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!